muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo al canal a la manzana mordida y sí sé que la navidad ya ha terminado aunque nos cueste a muchos pero yo me resisto al menos una semanita más a dejarla así que me vais a disculpar que tenga aquí a mi papá noel pero la verdad que quería despedirme de él con un que tengo en mi iphone el primero de 2020 creo que el comienzo de año es un buen momento como punto de partida pues para conocer las aplicaciones que cada uno usa en nuestro iphone y quizás pues ayudar a aquellos suscriptores que a lo mejor no ver en el anterior y quieran descubrir alguna nueva que haya podido incorporar así que voy a empezar con mi pantalla de inicio no miento voy a empezar con mis widgets izquierda como veis lo tengo ultra minimalista tengo digamos un widget con lo próximamente en el calendario ahí tengo por ejemplo verde witcher la serie y luego una serie de atajos vale que tengo anclados aquí el de wifi datos móviles pues para de un simple toque que de forma local de forma digamos desde el ajuste propio del sistema me desactive o me active wifi datos móviles según mi necesidad el de ajustar la salida de el audio es decir si quiero por ejemplo que lo que esté sonando en estos momentos en mi iphone se vaya al home post y luego lo de concentrarme en la tarea que esto lo que hace es que te es un atajo que lo que hace tú pones la tarea que estás haciendo te pone el no molestar para que nadie te moleste te pone creo que era música relajante y un temporizador para que puedas monitorizarlo o sea es un atajo bastante chulo la verdad que ya en la galería podemos ver atajos muy muy buenos así que yo os aconsejo que de vez en cuando os metáis aquí porque en función de lo que busquéis os pueden ir muy bien sobre todo los widgets de aquí de arriba nos pueden ir bien sobre todo para aquellas cosas concretas del sistema que busquéis pues por ejemplo genial con siri pues veis el primero que yo he hecho ese nombrado de lo del audio de pasar lo que suene del iphone al home post es más o menos como el primero que estáis viendo ahí así que aplicación de atajos cada vez cobra más sentido que más tengo por aquí bueno pues redes sociales productividad youtube tengo ahí shazam me ha aficionado a últimamente eso de shazamear canciones que yo la verdad que muchas veces no me gusta apple music en el hecho de que para descubrir cierta música no es quizás la aplicación más idónea no entonces voy a abrirla aquí nos vamos a radio y si que es verdad que tienes aquí mis listas listas de reproducciones recientes etcétera veis que la más reciente que tengo es la de los 40 es una radio una emisora de radio aquí de españa que nos permite pues elaborar rankings etcétera de las canciones que están de moda no hay muchas canciones también antiguas y yo lo que hago es una combinación me pongo los 40 la radio en el mac y con me pongo a trabajar y con shazam lo que voy haciendo es shazamear directamente nada más abrir la aplicación ya shazameo digamos esa canción para automáticamente como es una aplicación que se integra con apple music pasarla a apple music y yo tengo en apple music creo que aquí en biblioteca listas se nota que estado en disney por ahí veis canciones de disney mis pistas de shazam entonces yo ahí puedo ir metiendo las pistas que vaya guardando de shazam así que muy muy bien por aquí nada destacar spark como gestor de correo me parece el mejor gestor de correo ahora mismo voy a intentar meterme no sé si se va a tener que difuminar algo pero aquí estamos viendo no 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 hace falta difuminar nada aquí pues directamente tenemos un smart inbox con las dos cuentas yo que tengo de correo en estos momentos que son la de la mía personal y la de móvil zona eso sí que estará difuminó pero ahí abajo lo veis en dos colores en el buzón azul y el buzón verde y aquí lo que hace el smart inbox es ordenarme pues de una forma mucho más simple que en otras aplicaciones las dos bandejas deslizó hacia la derecha para borrar o archivar y deslizó hacia la izquierda para posponer leer etcétera lo que me gusta de esta aplicación es ya lo he dicho muchas veces el hecho de poder crear plantillas yo tengo aquí unas plantillas predefinidas con la que por ejemplo las marcas que me escriben yo le puedo dar los presupuestos la dirección de jose para cuando tienen que enviar algún producto para móvil zona etcétera etcétera y lo con un simple toque pues yo directamente pam le daría y podría poner un texto predefinido de una forma rápida así que muy muy bien en ese aspecto nos vamos a la segunda pantalla aquí está todo ya un poquito más encarpetado excepto dos juegos que estoy ahí probando el call of duty ya lo tenía más que probado pero lo tengo ahí a mano siempre porque es un juego al que recurro en las horas muertas y cuenta es un juego de cartas inspirado en the witcher aprovechando que ahora está la serie de moda pues el juego de cartas la verdad que está bastante chulo no me voy a meter porque no quiero hacer un gameplay largo luego aquí aplicaciones de banco vale aquí tengo aplicaciones de utilidad que son prácticamente todas de apple estas de ocio que os puede interesar la de tv time y game track sobre todo game track si sois jugones para llevar un escaneo digamos del progreso que tenéis con vuestros juegos por ejemplo yo aquí le daría a añadir un juego o por ejemplo la lista de deseos dragon ball cacarote estamos allá nada de que se estrene yo voy a poner por ejemplo voy a poner un juego de playstation 4 voy a poner por ejemplo voy a darla en 3 le doy a añadir puedo decir si lo he terminado si lo quiero en la lista de deseos para próximas compras o en el backlog vale le voy a dar en el backlog selecciona la plataforma en este caso por ejemplo playstation 4 vale backlog ongoing no playing vale pues le doy a no playing le doy a save se me va automáticamente aquí y aquí ya me sale indicamos los juegos que tengo en curso yo le puedo dar aquí puedo darle al porcentaje y decir vale ya llevo un 20% y automáticamente aquí ya me va saliendo veis el porcentaje en la parte inferior un 20% me viene bien para saber el por el progreso que tengo con los diferentes juegos tv time para el progreso también con las series que estamos viendo ya lo he dicho me gusta mucho el factor social que tiene esta aplicación porque puedes ver comentarios de otros usuarios por ejemplo de wisher me da el primer episodio para no hacer spoiler vale aquí puedo puntuar lo puedo poner mi reacción puedo puntuar también a los personajes lo que me han parecido aquí puedes ver comentarios al estilo red social puedes dar me gusta responder etcétera etcétera o sea realmente la aplicación está muy bien sobre todo pues para seguir las series y ya no sólo series porque digo series pero también tiene la parte de películas aunque éste sí que no lo uso mucho aquí para descubrir si quieres buscar nuevas series que ver y luego aquí tu perfil con todas las series aquí estoy viendo la última temporada de pokémon porque tengo a mi lado friki también dragon ball true vitol el caso al caso que la vi hace poco si seréis ubicación en fin me podéis seguir fernando del moral y en esta aplicación me buscáis y me podéis agregar aplicaciones de salud renfo que es la aplicación con la que yo sigo mi peso con la báscula inteligente que tengo de la marca renfo vale luego aquí en actividad min note que la uso para hacer mapas mentales cuando quiero elaborar ideas y trabajos así pues me meto aquí y directamente pues voy a meterme en venga no me importa que veáis esto vamos a ver eso no es por ejemplo ventajas vip no por ejemplo pues aquí yo hago un esto es un mapa muy simple vale pero ventajas de hacerse vip de la manzana mordida no pues pongo el mapa creo diferentes elementos y luego puedo seguir creando más puedo cambiarle el diseño la estructura todo no puedo compartirlo se sincroniza muy bien con las con la nube para poder tenerlo en el iphone en el ipad en el mac incluso en fin está muy muy bien y me viene bien esta aplicación es la min note 4 la versión 4 hay más versiones pero yo la 4 es la que tengo porque la que compré en su día aquí mi lado friki twitch y pokemon tv luego aquí viajes free now y uber y compras en este caso ya sí luego mi o2 y amazon y poquito más que destacar fondo de pantalla tengo el nativo me gusta la verdad como luce así que nada más espero que os haya gustado el vídeo por supuesto os animo a que si queréis destacar queréis alguna mención de una aplicación concreta pues es un buen momento para hacerlo recomendarme a vosotros también aplicaciones porque yo que sea a veces a mí también me apetece descubrir aplicaciones que vosotros usáis que yo no conocía que puedan venir muy bien no sé ayudemos entre todos a conocer aplicaciones que este vídeo sea digamos la excusa para que vosotros también indicáis las vuestras así que nada si os ha gustado apoyar vuestro bueno este vídeo con vuestro me gusta nos vemos en próximos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que yo soy fernando y prometo hacerlo